Bueno, lo comenté de un principio, es una realidad. Lamentablemente se generan leyes, esas de hace tres años, ya cuatro años, que obligan a los estados a ciertas acciones como esta del narcomenudeo. Sin embargo, pues no tenemos recursos. Y como lo dicen, una ley que no va acompañada con un sustento financiero, pues es una ley muerta. O sea, nosotros hicimos los cambios constitucionales porque así nos lo obliga la Constitución, es decir, los cambios de la Constitución local en función del mandato constitucional federal. Sin embargo, será un tema necesario de ver con el nuevo Congreso, porque es un problema no de Durango, de todos los estados, que tenemos nuevas obligaciones sin tener, ahora sí, el sustento de cómo llevarlo a cabo.